Mirar hacia atrás de vez en cuando es bueno, y mucho mejor si lo haces con Looking Back, solo buena música. Amigos, muy buenas noches, qué gusto estar con ustedes, y más gusto es que ustedes estén con nosotros. Quiero abrazarlos a todos los que nos están escuchando, luego, luego, tú, pero esta noche vamos a hacer un viaje largo, 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 largo. Nos vamos hasta la maravillosa década de los sesénitas. Época de cambios, la era espacial, la guerra fría, avances tecnológicos, muchas, muchas cosas sucedieron entre 1960 y 1969. Hoy vamos a recordar algunas, bienvenidos a esta máquina del tiempo. Pues bueno, vamos a ir a un pequeñísimo corte comercial y regresamos, no se despeguen que les conviene estar aquí. Looking Back, solo buena música. Uy, uy, y vaya si han sido días pesados esta semana que termina, bueno, pero muy, muy, muy padre. Quiero, vamos a mandar saludos antes de iniciar de lleno con los sesenta. Quiero mandar un saludo con mucho afecto para Humberto Rubalcaba. Muchísimas gracias por todo, Humberto, eres una gran persona y, bueno, muchas gracias por todas tus atenciones. Vamos a empezar, ¿no? Porque eso se trata de recordar el día de hoy. Así es que, ¿qué estamos escuchando? Algo muy padre, la década de los sesenta... I will follow you. Ah, follow you. Sí. I will follow you wherever you... En la década de los sesenta, la gran mayoría de temas en inglés se copiaron, hicieron cover en español, muchos, muchos. La mayoría, y seguramente ubican ustedes muchos temas, y van a decir, ay, yo lo escuchaba pero solo en español. Al ratito hablaremos de eso, de cómo... Es Cesar Coz, Cesar Coz, los camisas negas, los tintos... Uy, no es la... Este, la que cantaba, la de... Oh, Carol, déjame llorar. ¿Cómo se llamaba ese chaval? ¿Quién cantaba en español? Ahorita, tranquilo, tranquilo. Tú traes el dato, ¿verdad? Ok. Pero, ¿saben? Amigos, Luquimbaqueros, Luquimbaqueras, a mí me hubiera encantado vivir la década de los sesenta. Ya lo dijimos hace rato, señor, sí la vivió. No, no, yo no la viví, pero me hubiera encantado. Fue una década de muchos cambios, ya estaba grande para esas cosas, tal vez fue en mi vida anterior, pero... No, ya fuera de cotorreo, sí me hubiera gustado vivirla. Fue una época de muchos cambios, de cuestiones tecnológicas, de el antes y el ayer, pero sobre todo, ¿saben qué me hubiera gustado vivir en plenitud? La cuestión musical. Beatles, estar cuando los Beatles estaban en su pleno apogeo, las Supremes, todos esos grupos de soul. Bueno, me hubiera encantado vivir esa época. Pues comencemos entonces. A ver, entremos en materia. Señor Mondragón, cuéntenos. A ver, usted, ahí va... Ahí va un dato de cómo iniciaba la década de los sesenta. Les digo que fue, también por otro lado, con muchos problemas. Situaciones ahí entre las dos potencias en ese entonces, Estados Unidos y lo que era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. El primero de mayo de 1960, un avión espía andaba por ahí checando el dato, y fue bombardeado y fue alcanzado por un misil ruso. Y pues bueno, se pusieron las cosas que tú, que yo, que qué andas haciendo por acá, que me andas espiando, pero tú, que... Bueno, toda la década de los sesenta se caracterizó también por la Guerra Fría. Había un miedo terrible a que alguna de las dos potencias apretara el famosísimo botón o alzaran el teléfono rojo que decían que existía un teléfono, una línea directa entre el presidente de Estados Unidos y el presidente ruso, Nikita Khrushchev, y bueno, le tocaron ahí un par de presidentes norteamericanos, pero decían que tenían una línea directa y que bueno, se la pasaban mentándosela y reclamándose, y el mundo estaba así como que al filito de ¡Ay, la Tercera Guerra Mundial! Van a apretar el botón y... Y que va a pasar, ¿no? Sí, porque además... Tenía mucho miedo. ¿Qué tal que en los setentas todavía existía esta famosísima URSS, que ahora ya, pues... Pues bueno, la URSS... Ya no queda nada. Existió hasta los ochenta todavía, pero... Pues sí, a finales de los ochenta desapareció. Bueno, ¿qué tal que en los turistas la URSS era un muñequito con un, este... Un cosaco. ¿Qué más había en los sesentas? Pues déjenme les cuento también que en mil novecientos sesent... A principios de los sesentas, en el sesenta y un, si no equivoco, llega a la presidencia de Estados Unidos John F. Kennedy. Lo único malo es que, pues, no le duró mucho el gusto, ¿verdad? ¡Ay, pobrecito! Porque el veintidós de noviembre de mil novecientos sesenta y tres, pues el muchacho... Que se lo escabecha. Que pela los pollos, ¿no? Dicen que... ¿Saben cuál he leído la versión más oficial? Bueno, no oficial. La versión más difundida es que él estaba en contra del armamentismo. Todos sabemos que Estados Unidos vive de eso, de crear guerras para ahora venderte armas y, pues, ahí está la ganancia. Y que él estaba en contra de eso y, pues, por ahí dicen que le costó la vida. Sí, y cómo no recordamos las imágenes, ¿no? De que pasaron cuando iba él... En Dallas. En el coche. Y después está Jackie a gatas atrás y todo esto. Bueno, pero, pues, bueno, ese es otro de los grandes acontecimientos de los sesentas. Ustedes no se despeguen de aquí que vamos a regresar con más cosas. Looking Back. Solo buena música. Oigan, pues, ¿qué más había en los sesentas? En la parte de música. Y a ver si ustedes no los ubican. Claro que sí, se crearon muchos clásicos en los sesenta. The Doors, Bob Dylan, Rolling Stones, James Brown, ni más ni menos que Led Zeppelin, los Beatles, Jimi Hendrix, este, los Jackson 5 empezaron en los sesenta. Bueno, es que había una... Hubo una cantidad de músicos, de cantantes en los sesenta. Bueno, para echar para arriba. O sea, onta, ¿qué pasó? Porque... Pues sí, pero... Oye, hijo. Pero también, pero también cuántos sesos nos están durando hasta ahorita. Pero, por eso, ¿recuerdas todavía quién no...? No, no, sí, pero a ver, ve un concierto de los Rolling. Mira, nos pueden dar la sorpresa y pueden hacer otra gira. A sus casi setenta años. Un año que es como que pieza clave, es clave en la cuestión musical. Mil novecientos sesenta y siete. Si les digo Sergeant Purple Lonely Hearts Club Band, yo creo que uno de los mejores álbumes que se han grabado, si lo escuchan con detenimiento, puede ser que hasta digan, bueno, que se habían fumado, que se habían metido estos cuates. Entonces, fue también como un parteaguas de los Beatles, de lo más fresón a pasar a los... Looking Back. Solo buena música. Vamos a hablar un poquito de... ¿De qué? Sesentas, moda. También fue un parteaguas en los sesenta, la cuestión moda. Bueno, yo tengo imágenes o he visto fotos en los sesenta, el peinado. El peinado, bueno, que... ¿Cómo se llama cuando le hacen con el pelo? Es que se levantaba el pelo y en la frente, un flequito. Ese peinado como que lo ubico mucho en los sesenta. Bueno, los Beatles, por ejemplo, ahí pusieron moda. Con traje, los peinados. Sí. Todo el mundo, todos los chavos de aquel entonces, se querían vestir y peinarse como los Beatles. Bueno. El cabello largo de los hombres. Otra. La minifalda. Válgame Dios, muchachas impúdicas. O sea, es que la verdad es que la falda se usaba abajo de la rodilla. Y ya después fue así de, pues, súbele, súbele, súbele. Y más para arriba y más para arriba, ¿no? Y era cuando estaba en toda esta cosa de la onda agogó, donde se utilizaban los vestidos, bueno, vestido con falda cortita o minifalda con cinturón ancho. La bota blanca de preferencia de charón. Por favor. Sí, sí. Puro cuerule. Este, hasta la rodilla. Y ahora sí, bailele, mi reina, en la jaula. Mira. Vamos a pedirles a alguna persona que nos llame en este momento y nos diga si él o ella vivió o se puso alguna cosa entera. Que nos hable que haya vivido en los sesentas y que nos cuente qué se ponía, o cómo se maquillaba, o qué zapatos se utilizaba. Hola. Hola, buenas noches. Buenas noches. Me llamo Laura. Oye, Laura, pero te oyes muy chavita. ¿A poco tú viviste en los sesentas? Ay, bueno, claro. Porque yo, este, con mis papás, mis papás me platican mucho. Ah. ¿Y eso a mi esposo? Uy, no. Él es un antiguo de, la verdad. ¿De corazón? Sí, de corazón, porque, bueno, de fiel no, pero de corazón. Se saben todas las canciones, todas de los Beatles, de los Rolling Stones, hasta de Pedro Infante, me encantan. Pero, a ver, ¿qué te platican tus papás de cómo se vestían en los sesenta? Ah, en los sesenta, pues, se ponían, este, sus faldas, sus crinolinas, y también se ponían sus calcetas, sus tenis, y no se peinaba de media, de una cola, una cola. O se ponía, este, sus balerinas, y se ponía así como que de gatito, su... Tiene fotos. Ah. Ah. Se publican toda su música, todo. Y, de hecho, pues, a mí sí, sí me gusta. Todo, eso, eso, eso... ¿Tú te vestirías así? Sí, yo creo que ya regresa toda la moda. Pues, sí. Por ejemplo, balerinas yo sí uso. Sí, mira. Ah, sí. Sí, tiene alguna variación, pero como que las modas regresan. Todo regresa. Sí, pues, oye, qué buena onda que tus papás te platiquen de todo eso, y, pues, a tu esposo también, dale chance, es bonito, eh... Es un antiguo, eh, sí se pasa el antiguo. Y, y... Y muchas gracias. Muchas gracias a ti. Muchas gracias a ti. Muchas gracias a ti por escucharnos. Saludos a todos, besos, abrazos, y siempre los escucho. Gracias. ¡Adiós! 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 Y saludos a todos los que están ahí, un beso y un abrazo para todos de parte de Looking Back. Looking Back, solo buena música. Tenemos correos electrónicos, comentarios en Facebook, del tema de hoy, que fue sesentas, la década de los sesenta. Ah, es correcto. Y hablábamos hace rato de moda. ¿Qué dicen? ¿Por ahí te decían algo de... en el Facebook? Uy, sí, pero nada más déjame encontrar el post. Mientras les comentamos que otro suceso muy, muy significativo de la década de los sesenta fue Woodstock. Three Days of Peace and Mist. Se llevó a cabo los días quince, dieciséis, diecisiete y la madrugada del dieciocho de agosto de mil novecientos sesenta y nueve. Déjenme leerles un par de mensajes de los que tenemos aquí en Facebook. Dice Marcela Ojeda. Mi mamá tenía un vestido de papel que era fondo blanco con dibujitos como de donas de colores azul, amarillo, naranja, verde. Era cortito y sin mangas. Muy bonito el vestido. Y mi mamá, uf, no es por nada, pero era guapísimo. Dice Tere Grossieta, otro comentario. Ay, eso sí, qué bonitos vestidos usaban. Mi mamá también tenía unos muy linduchos que hacían lucir muy acinturaditas. O será que así eran antes. Y que dice también Magdalena, 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 Magdalena. Que también se ponían aretes geométricos acordes al vestuario y que se usaban un... Y que qué tal los vestidos de noche hermosos con plumas, lentejuelas, bloomers, leyes doradas y plateadas y que no sé qué tan... Pues ya nos vamos a ir. Vamos, pero amenazamos. Vamos con regreso. Vamos a seguir hablando de sesentas y más música sesentera. No se vayan, esto es Looking Back. Looking Back. Solo buena música. De regreso, señores y señores. Ya estábamos al aire. Y ya estábamos... Es que no me escuchaba. Es que, pues les comentaba, ya estamos de regreso, así es que despabilenseme que esto continúa. Ay, 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 despiertan. Y seguimos con una muy, muy buena actitud. Nos estamos enlazando en este momento a nivel nacional, nacional de toda la nación. Y más allá. Y más allá todavía. Para los que nos acaban de sintonizar, amigos Looking Vaqueros, hoy estamos dedicando el programa a la década de los sesenta. Estamos recordando cosas de aquel tiempo, música, toda la música ha sido de esa maravillosa década. Oigan, y hablando de este tema de los sesentas, ¿se acuerdan de las Olimpiadas? Claro, que se llevaron a cabo aquí en México. No, déjate de eso, de las del sesenta y ocho, que bien nos atoraron con una tenencia. Que a la fecha no han quitado. Fue por eso, ¿verdad? Fue por eso, fue para poder costear toda la organización y toda la realización de las Olimpiadas. Mira tú, que estuvieron, pues, ahí manchadas, ensombrecidas por lo del dos de octubre. Que tampoco se olvida, pero mira, eso, 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 olvidemoslo. Mejor acordémonos, por ejemplo, de la mismísima Queta Basilio, que fue la primer mujer en encender el PBT. Pero, sí, señor. Qué honor, qué honor para doñar. ¿Y qué tal que...? Sí, ¿no? ¿Qué tal, pero qué tal salía en su shortcito blanco? Así me iba de cuando iba a la primaria de deportes. Sí, claro. Sí, 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 sí. O sea, la moda se sentera, la impuso la señora y creo que no se ha quitado hasta el momento. Bueno, otro evento tiene usted de... En 1969 llega a la presidencia de Estados Unidos el mismísimo Richard Nixon, que después tuvo que renunciar por aquel Watergate en 1974. Y la otra vez, sí, y esa, la película de... Frost. Ah, Frost Nixon. Qué buena película. Muy buena película. Al final, híjole, pobre señor, bueno, yo también no hubiera sudado como puerco. Sí, sí, le fue súper mal a este señor, pero dicen que también era bastante... Quintín, el señor. Oye, ¿y qué tal, este... La llegada del hombre a la luna? De eso no hemos platicado, que si sí llegó, que si no llegó, que si la sombra, este, da para un lado y el aire para que no sé qué tantas cosas. Te emocionó. Pero, la verdad, yo no sé si fue verdad o no fue verdad, pero lo que sí sé es, a mí no me tocó, este, pues todavía no nacía cuando todo eso, pero imagínate el poder haber estado en transmisión desde allá y así de ver cómo sale este muchacho caminando, haciendo la primer caminata, la primer huella. No, no, no. Es decir, recuerdo que me contaba mi madre que... Ay, ajá. Que tú sí la viste y tú sí se acuerdas. Claro que no. No, me contaba mi mamá que en esos días, cuando se dio esta situación de la llegada a la luna, que era tema de todo mundo y que un taxista le contaba. ¿A poco usted sí cree, señora, que fue cierto? Que eso fue un montaje. Ah, claro. Que fue grabado en un set de televisión y... Pues hay una versión. Bien, sabe. Lo que yo siempre he preguntado, y creo que ya lo he dicho aquí varias veces en el programa, ¿por qué no han regresado? Si la tecnología ha avanzado tanto, ¿por qué no ha habido algo mucho más allá? Si fue que una nave llegó y descendieron de ella y pisaron el suelo lunar, ¿por qué no estamos ya, después de 42 años de ese suceso? Pero, ¿pero a qué irías a la luna? O sea, por ejemplo, yo digo, si ya fuiste, por eso mejor están lanzando sondas espaciales. Cosas que ya va por no sé dónde y que si ya no regresan. Pero, ¿por qué no a analizarla más o a...? Mira, no nos vamos a meter en ese tipo de conflictos. No, ahora me dicen. Mejor, ¿qué más había en los sesentas? Empezaron las teles de colores. Pues, también nos dice Diana Laura, la inauguración del metro. 1969, la línea 1, la blanca, la rosa, perdón. La rosa va de ahorita, en la actualidad va de Pantitlán y del otro lado a Observatorio. Oigan, nada más un comentario rapidísimo de Diana Laura que me causó como mucha hilaridad. Dice que se acuerda que rentaban las televisiones a colores sobre Insurgentes a un ladito de una... Insurgentes, si es que... Que también era ahí donde vendían la muñeca Juanita Pérez. Pues ya nos vamos, amigos. Muchísimas gracias por la atención prestada. Pero amenazamos con regresar el próximo. Muchísimas gracias. Nos escuchamos el próximo sábado. Esto es Looking Back Solo. ¡Buena música! ¡Wow! El próximo sábado tienes una cita con tus recuerdos. Te esperamos con buena música en Looking Back.